Lo que queremos trabajar con Woody es que conozca a un gato, nunca ha estado junto con un gato. Aquí en este departamento nunca había entrado un perro, los gatos nunca habían tenido de visita un perro. Entonces, en este tipo de casos, cuando no sabemos cómo va a reaccionar ante cierta situación, tenemos que restarle importancia a eso que podría suponer un problema para nosotros. En este caso, lo que yo voy a hacer es que Maggie, la gatita que está ahí al fondo y que ahorita va a salir, quiero restarle importancia al hecho de que ella esté aquí. ¿Cómo lo estoy haciendo? Yo estoy metiendo en el cerebro, por así decirlo, de Woody, que está más padre que me haga caso a mí y que esté sentado porque le estoy dando pedacitos de queso, que esto es lo primero que tuve a la mano. Se puede utilizar cualquier cosa. Entonces, le resto importancia al problema o a lo que podría detonar un problema. Y empiezo a acercarme poco a poco. Él está conociendo aquí toda la casa. Es la primera vez que entra. Quiero que vean que no estoy teniendo una presión constante sobre la correa y sobre el collar. Si se fijan, ahí normalmente... ¿Qué haría alguien? Se le quedó viendo al gato. Pero, inmediatamente una reacción natural sería empezarlo a jalar hacia ti, jalarlo hacia ti. Con eso lo único que lograrías es enviarle la señal al perro de que algo está sucediendo ahí. Ponte atento porque el gato es algo malo, es una presa, hay que corretearlo, etc. Entonces, si no se está jaloneando el perro, yo no tengo por qué estar ejerciendo presión sobre la correa. Es decir, no tengo por qué estarla jalando. Voy a dar unos cuantos pasos más y ahí Maggi se nos queda viendo fijamente, pues obviamente como todo buen gato. Ahora, voy a ir. Ahí está empezando a oler el arenero. Pero, si no está teniendo un comportamiento realmente agresivo, si no está fuera de sí, si no está ansioso, pues yo también lo tengo que dejar que poco a poco empiece a olfatear toda la zona. Obviamente todo el departamento está impregnado a olor a gatos. Ahí, ahí vomitó un gato. Woody. No. Ven, mira. Sutilmente, ni le grité, ni le golpeé, pero algo que había pasado por ahí con algún gatito, le dije que no. Si se fijaron, fue uno de unos jaloncitos súper sutiles los que le di a la correa. Ahora, es bien importante que vean esto. Cada vez que yo toque al perro, que le hable, que interactúe con él, voy a reforzar automáticamente ese comportamiento que haya tenido. Él ahorita solito se echó, está relajado. Y si estando aquí relajado yo lo toco, ¿qué es lo que hago? Estoy reforzando el hecho de que esté aquí tranquilo. Si se pone a jalonearse y yo empiezo a levantar la voz, gritos, empujones y jalones, lo único que hago es exacerbar ese problema en el perro, ¿no? Repito, como les acabo de decir, lo único que le estoy diciendo es, algo, algo por allá está mal. Ahora, si pudiéramos ver de aquí para allá, quiero que se vea esta toma, como Maggie, pues obviamente como buen felino que todo le interesa, no nos quita la mirada. Ahora, me gusta el hecho de que Woody no le clave la mirada tanto a ella. Ahora, me voy a acercar un poquito más y... Con esto lo que estoy logrando es... Ve, deja eso. Vuelve. Mira aquí. No. No. Si yo me pongo aquí enfrente del arenero, yo lo reclamo como de mi propiedad, es decir, lo he hecho para atrás. Le digo, no te acerques para aquí porque esto es mío, me pertenece. Y lo que haría yo normalmente es como que echarle lámina, ¿no? Como decimos coloquialmente. Dejo que olfatee un poco más. Muchos olores al gato. Y la verdad, yo creo que es un muy buen avance, que para que nunca en ambos... No. Fuera. No. Woody. Sentado. Sentado. Se sienta, lo premio. Woody. Abajo. No lo forzo. Poco a poco. Muy bien. Abajo. Una vez que se puso hasta abajo, le digo abajo, le doy el premio y lo empiezo a acariciar porque eventualmente vamos a quitar el uso de premios comestibles por una caricia, por el muy bien. Todo esto. Y esto para él, esto va a ser el mismo agradecimiento, el mismo refuerzo positivo que le estamos ofreciendo. Es decir, que es tan bueno que reciba un premio de comida, un juguete, una caricia, un beso o inclusive simplemente él muy bien. Entonces, de esta manera, con este sencillo ejercicio, si te fijaste lo que logré es que la atención de Woody esté en mí y no en el gato. De esa manera, si se hubiera detonado algún otro comportamiento que la gatita se espantara y hubiera bufado o que él se hubiera aventado, etc. Yo tengo la oportunidad o esto me da la oportunidad de llamarle al perro y que me haga caso a mí rápido. Obviamente se quiere ir para allá. Sería irresponsable de mi parte quererlo soltar ahorita porque, repito, es la primera vez que se unen. Entonces, bueno, para haber sido la primera vez es bastante bueno. Me acerco un poco más aquí a la recámara. Allá hay otros dos gatos. Y obviamente, pues ya se me quedaron viendo. Se le quedan viendo a Woody. Woody ya los vio. Pero cada vez que Woody, no, deja eso. Cada vez que Woody los voltea a ver a los gatos, inmediatamente yo le hablo y le doy un premio. Podrías decir, bueno, pues es que lo estás saturando de premios. Realmente le doy pequeños pedacitos y lo único que estoy haciendo es distraer su atención. Repito, parezco disco rayado, pero lo que yo quiero es yo ser el centro de atención. Ok, él ya vio que allá hay gatos. Ya vio que esto es totalmente nuevo. Pero aún así es más importante que cada vez que yo le hablo, me voltea a ver. Sentado. Sentado. Muy bien. Quieto ahí, muchacho. Y entonces este ejercicio lo vamos a repetir, pues, cuantas veces sea posible. En una siguiente cápsula vamos a trabajar ya soltando a Woody, pero esto es un ejercicio que tenemos que repetir una y otra y otra vez hasta que tú te sientas en plena confianza de que tu perro te hace caso a la primera, que se sienta a la primera, que viene a ti a la primera. Mira, si tú no eres dueño o dueña de esa seguridad en ti y esa seguridad que le transmites al perro, sería irresponsable que lo soltaras de un inicio con los gatos porque pues no sabemos si te va a hacer caso bien. Pero en cuanto tú estés tranquilo, tranquila, y esa tranquilidad se la estés transmitiendo al perro y le hayas enseñado que, pues sí es un gato, pero es una especie como de perro que nada tiene que ver. Y estando, es más interesante estar junto contigo. Entonces, cuando ya tengas esa plena confianza, entonces, pues, trataremos, veremos cómo adaptamos aquí algún otro método de seguridad para los gatos principalmente y entonces ya soltaremos a Woody. Ojalá que este breve y casero video y este ejercicio te sirva para que empieces a integrar a tu perro con los gatos, ¿ok? Bueno, soy Arturo Cruz, eres Woody y nos vemos en la siguiente.